Hola, soy Francis, el de jugando con chapa, y el que ha estado grabando la final. Resulta que teníamos la pértiga preparada y el techo era demasiado bajo, de manera que el ángulo no pillaba el campo entero, por eso lo hemos cogido con la mano. Y al cogerlo con la mano, no sé qué ha ocurrido con el, ¿cómo se llama?, acelerómetro puede ser, del móvil, que lo estaba grabando doblado cuando yo lo veía bien. Así que he pedido disculpas. Si no me queréis disculpar, vos no me disculpéis. A mí me da igual, yo veo como un plátano. Gracias.